No, él ha crecido en los dos. No. ¿Qué tiene? Algo tiene. O le duele o el músculo. Algo tiene. ¿Y por qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella siempre se lo pone con un pantano así. La mujer tiene pantano así. Todo es sagrado. O le queda ya chiquito. Porque ese es el protector. Yo le he comprado otras cosas. Pero ese no se lo he comprado nuevo. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.